A nosotros nos compete ser vigilantes después de que haya la menor aglomeración de gente, no nada más afuera formada, sino más bien en la parte de la llegada de gente. Consideramos que como en otros lados, en otras sedes, es muy probable que ya hay gente hasta de otros municipios y estados. Entonces no podemos impedir el acceso, por supuesto, y en tema de la vacunación, hasta donde lo hemos escuchado, pues tampoco se ha negado la vacuna en la sede.